El 29 de junio se celebró el Día del Guardián en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. El Centro Penitenciario del municipio de Sonzón celebró esta fecha con varias actividades y reconocimientos a sus guardias. El trabajo de nuestros guardianes es muy valioso porque siempre la sociedad ha discriminado el tema de las cárceles y siempre la sociedad ha dicho que quienes están en las cárceles son personas que de hecho rechazan por sus errores y realmente no se dan cuenta que al interior de las cárceles hay seres humanos que cometieron un error y que de pronto no tuvieron acompañamiento y que desafortunadamente sucedió y que es tan fácil entrar a una cárcel como cualquiera de nosotros, cualquier funcionario. Nosotros como funcionarios, en especial nuestros guardianes, son los que están día a día, noche a noche, al lado de cada uno de ellos, en donde los escuchan, en donde los apoyan. El tema de la humanización en nuestro Instituto Nacional Penitenciario es el tema que nos acoge día a día por parte de las instituciones dadas, desde el Ministerio de Justicia, desde nuestro director general. Vamos a humanizar las cárceles, vamos a trabajar por las personas que están dentro de las cárceles para que sean personas que proyecten ante la sociedad personas de bien, personas que puedan salir realmente a trabajar, a compartir con sus familias y a tener una mejor vida. Nosotros hacemos un acto académico, se entregan las condecoraciones, se hace un compartir. La labor de los guardianes del INPEC va más allá de cuidar a las personas privadas de la libertad. Ellos realizan un acompañamiento en el proceso de resocialización de estas personas. Nuestra labor es la resocialización de las personas privadas de la libertad por los diferentes delitos, los que hayan cometido. Y principalmente nuestra misión es resocializarlos, que se puedan incorporar nuevamente a la vida cotidiana, mejorando los posibles errores que hayan tenido anteriormente. Para esto lo hacemos con varios equipos de trabajo del instituto, como reinserción, donde se les enseña, por ejemplo, personas que no tienen el bachillerato, les enseñamos el estudio, trabajo y enseñanza. También tenemos grados de escolaridad desde nivel cero hasta bachillerato. Podemos vincular también a las instituciones de colegios de Sonson, en donde nos han ayudado a lograr estos objetivos. Tenemos secciones de talleres donde se les enseña evanistería, trabajos con maderas, donde les enseñamos distintos oficios que puedan realizar una vez fuera del establecimiento carcelario. Hacemos conexiones virtuales, bien sea con las familias dentro de Colombia o fuera de Colombia. Todos estos objetivos o normas están estipuladas por el INPEC para la resocialización de las personas privadas de la libertad, teniendo acceso a cada uno de los programas totalmente gratuitos. Este evento fue organizado por el Grupo de Trabajo Administrativo del Centro Penitenciario, la Pastoral Penitenciaria y la Parroquia de San José.